El día, Dios le bendiga, miren cómo está el día, mucha neblina, ¿no? Bueno, recién salió de trabajar, hay que darle gracias a Dios también por este día. La otra vez, y pedí perdón por todo nuestro pecado de arrepentirnos, Señor. Te pido perdón por todo nuestro pecado, límpianos en tu nombre de Jesucristo, y limpian nuestras familias, Señor, que siempre pecamos contra ti nomás, contra el cielo y contra ti, Padre. Te pidimos perdón, renuevanos, danos fuerzas y ayudanos en nuestras debilidades, en las tentaciones, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, y si tenemos incredulidad también, Señor, ayúdanos con nuestra incredulidad también, aumentanos la fe, Padre. Danos amor por el prójimo, por nuestros enemigos también. Oramos por nuestros enemigos también, y por nuestros amigos, nuestra familia. Guarda a los padres también. Damos gracias por tu inmenso amor y misericordia. En nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Ándale. Bueno, acá van a hacer la autopista. Así que bueno. Hola, buen día. Así que... Espero que se vea bien la cámara. Bueno. Vamos a ver cuánto tardamos, caminando tranquilo, hasta la parada también. Y de paso vamos a hablar de Dios. La otra vez, hablando de Dios, hablando con Él, tratando de hacer algo, vino a un móvil y... Y me llevó. O sea, me hizo más rápido el camino. Estuvo bueno. Es la segunda vez igual. Luego, la otra vez estaba viendo un TikTok de una película cristiana. Y... Miren, miren, miren. Estaba mirando una película cristiana. Bueno, una película cristiana no, un TikTok. En el cual el chabón no conseguía trabajo. No conseguía trabajo y... Y bueno. No tenía... Estaban por... O sea, le iban a echar de la casa y todo. Porque no podía pagar su... Las cosas... Como... La hipoteca, digamos. Algo así sería. No sé cómo se le dice. La renta, digamos, ¿no? Como dicen. O el alquiler. Y bueno. Este iba caminando. Y hablaba con Dios. Y le decía. Señor, ¿por qué? Por esto, aquello. Y... De una u otra forma me hizo acordar a mí. Porque el ándrome también venía hablando de Dios y... Vino el móvil. Bajo el... Y bueno. Entonces. Esperen un segundo, ¿eh? Vamos a grabar este cuatro... Vamos a... Estás cuatro minutos y lo cortamos porque así sigo. Quiero grabar de otra forma. Que sea un poco más panorámico. Ar Tamam. O eh... O eh... O eh...